Acá estamos de vuelta por jugar Vamos a ver que nos dan, que nos regalan Tenemos un tiro gratis Veamos que nos toca Una arma Y le vamos a tener más Ok Nada bueno pero No peor de nada Vamos a buscar un modo clásico Vamos a empezar de vuelta Esperemos que nos vaya bien Modo clásico Ya estamos por llegar a modo A nivel 10 Y vamos a pasar a clasificatoria Suscríbanse Y denle like al video por favor Estamos acá en Pochinot Estamos cayendo en Pochinot Por favor suscríbanse y denle like A nuestros videos Queremos que no caiga nadie por acá Así que vamos a relajarnos Mochila por dos Buen comienzo Ok No queda nada Un castito Vamos a buscar otra arma Mirá que esta es la zona despejada Ya no anda por acá porque no hay nada 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 Me están dando vamos a ver dónde estaban disparando ok vamos a ir por acá oh ¡Gracias!